En Durango tampoco fue bien visto el hecho de que Victoriano Huerta se subiera a la presidencia de la república y los generales que estaban al mando de sus tropas empezaron a combatir ahora el huertismo. Y bueno, posteriormente para el 18 de junio se lleva a cabo la toma de la ciudad de Durango por parte de las fuerzas revolucionarias. En este caso ellos formaron cuatro frentes alrededor de la ciudad para poder atacar a los federales. El primer paso fue apoderarse del Cerro de los Remedios, que en este caso era estratégico para las tropas de Victoriano Huerta por la altura para la vigilancia. Y bueno, ya apoderándose del Cerro de los Remedios se formaron esos cuatro frentes. En este caso el general Domingo Arrieta y sus hermanos llegaron por la zona de la estación de trenes de Felipe Pescador. El general Tomás Urbina y su tropa llegó por la zona del Cerro de los Remedios, donde ahora se encuentran las facultades La Feca y esa zona de Dolores del Río. En este caso el general Calixto Contreras llega por la zona del barrio de Analco y Terra Blanca y el general Lorestes Pereira se coloca en la zona del Panteón de Oriente. Y bueno, desde esos cuatro frentes se llega el ataque contra los federales y la victoria del bando revolucionario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!